Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de esta serie de webinars, que son tres. Ya el martes pasado comenzamos con lo que era el distanciamiento social y cómo manejarlo, manejar eso de estar separados unos y unas de otros. Así que para comenzar declaro no tener conflictos de interés en esta presentación y hoy vamos a estar trabajando el manejo de emociones en niños y adolescentes, niños, adolescentes y cuidadores, perdón, durante la pandemia del COVID-19. También podemos extrapolar esto a otras situaciones estresantes, pero esta es la que nos está afectando en este momento. Como objetivos tenemos el poder lograr identificar las emociones principales y la manera en que se manifiesta. Veremos que será de manera distinta dependiendo de la persona y de otras condiciones. Reconocer las emociones como respuestas innatas que todos experimentamos y proveer estrategias para el manejo adaptativo de las emociones en niños y niñas, adolescentes y adultos y adultas latinos. Bueno, así que vamos a comenzar. A mí me gusta cuando estamos trabajando estos temas tener como un punto de partida en el que podamos poner la situación en justa perspectiva. Así que empezamos por algunas citas de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares cuya sigla en inglés es NASP y ellos, como parte de sus investigaciones y estudios acerca de temas relacionados a las emociones, han identificado que el estrés extremos, situaciones de adversidad, al igual que el trauma, son asuntos o aspectos que pueden impedir que nos concentremos, que el funcionamiento cognitivo sea óptimo, que podamos tener la memoria funcionando, ¿verdad? Como se supone y también afecta a las relaciones sociales. También puede contribuir o ser causante de síntomas internos como es la hipervigilancia, ¿verdad? Tal como todo el tiempo alerta, la ansiedad, depresión, dolor, que es una de las condiciones que también afecta muchísimo, ¿verdad? Las personas que padecen de dolor tienen mucho efecto sobre su estado anímico. El miedo, la ira, el aislamiento y otros comportamientos externalizados, que no es otra cosa que lo que podemos observar. Las respuestas de sobresalto, reactividad, agresión y también problemas de conducta, que como sabemos, los que estamos o hemos tenido experiencia en la sala de clase o cerca de niños y niñas y adolescentes, es algo del día a día, ¿verdad? Que vemos día a día. Así que, ¿cómo nosotros podemos ver esto en las escuelas, verdad? En el día a día es a través de ausentismo, de distracción, ¿verdad? Aquellos niños y niñas y adolescentes que tienden a distraerse, que el retraimiento, ¿verdad? Que es alejarme, que es estar aparte, la irritabilidad. Y otros cambios en los y las estudiantes que pueden sentir que ellos o su familia en estos momentos o en momentos futuros, ¿verdad? Sean objeto o tema de conversación por eventos que estén sucediendo a su alrededor, ¿verdad? Así que el impacto social también lo veremos en su respuesta. Así que, si nosotros ayudamos a los estudiantes a desarrollar la capacidad de poder autorregular esos comportamientos y autorregular no es otra cosa que poder tener control sobre ellos o de manejarlos adaptativamente, ¿verdad? Al igual que las emociones y la tensión, si podemos entonces apoyar ese éxito de los estudiantes y podemos promover, ¿verdad? Lo que es la salud física y emocional. Así que para ello, para nosotros poder lograr eso, necesitamos conocer cuáles son los factores estresantes que viven esas familias, que son de donde provienen los y las estudiantes que estamos atendiendo, los y las pacientes también que vemos en práctica privada para aquellos psicólogos, psicólogas que nos acompañan. Tenemos que entender de dónde vienen, porque el factor cultural y el factor, ¿verdad? De dónde vienen ellos, de familia de origen, tiene mucho que ver o incide mucho en lo que es su forma de pensar y su forma de actuar. Y en este caso, que es el tema que estamos atendiendo hoy, en cómo manejan las emociones. Así que, si nosotros conocemos esos factores estresantes, también podemos ser y lograr esa empatía, que no es otra cosa ser sensible a esos estresores. Así que, quizás los niños y niñas y adolescentes no son los que están enfrentando esas situaciones estresantes, pero sí su familia. Así que, ¿qué factores estresantes pudiera ser, verdad? La incertidumbre financiera por esto de la pandemia, que ha afectado a todos de alguna manera. Así que, la inseguridad también laboral, que lleva, es un efecto dominó a lo que es la inseguridad alimentaria o de vivienda, porque necesitamos unos ingresos para poder tener o suplir las necesidades básicas. También, inquietudes acerca de la deportación, que es un tema muy delicado dentro de las familias latinas e hispanas. Así que, inquietudes acerca de la violencia, también los beneficios públicos, verdad? La pérdida hacia ese acceso. La atención médica, la desconfianza hacia las autoridades públicas por los casos que, lamentablemente, estamos viendo a través de toda la nación americana, también acá desde Puerto Rico y en otras comunidades, verdad? Y la incertidumbre en general sobre el futuro. Así que, bien importante que nosotros podamos crear la sensibilidad de poder entender un poquito esas situaciones que los expresan a ellos y ellas. Así que, al igual que con los niños, verdad? El estrés de los adultos puede ser acumulativo también. Así que, lo que pasa es que los adultos y las adultas, como son los responsables de los menores, verdad? Pues entonces, lo que les afecta a ellos, también nosotros lo debemos tomar en cuenta, aunque no sea la persona que es responsable a la que nosotros estamos atendiendo. ¿Por qué? Porque un adulto estresado puede transmitir esos factores de estrés y puede tener un efecto sobre el menor o la menor que está a su cargo. Así que, por eso es importante conocer qué está pasando en ese núcleo familiar, qué está pasando en esa familia, en esa comunidad, para nosotros tener una mejor idea de lo que está pasando. Yo fui maestra de la sala de clases, daba inglés elemental, fui maestra por 15 años, y los niños y niñas que venían, eran escuela elemental, venían de unas comunidades donde había una alta incidencia de violencia. Así que, cuando sucedía algo durante la madrugada, alguna intervención policiaca, algún asesinato, alguna rencilla que se estuviese dando entre una de las comunidades y otra, los estudiantes, era común ver que venían un poco alterados, entonces era bien difícil comenzar la clase. Entonces, cuando nosotros, como maestros y maestras en ese plantel escolar, empezamos a conocer la dinámica de esas comunidades de donde provenían nuestros estudiantes, nos hicimos más sensibles y dábamos espacio dentro de la clase, antes de comenzar, a que ellos pudieran expresar sus temores, sus situaciones, y pudiesen desahogarse. ¿Por qué? Porque sabíamos que nada, ningún material iba a poder entrar a esas cabecitas, ¿verdad? Porque estaban sobrecargados y sobrecargadas. Así que, es bien importante nosotros poder establecer ese espacio, y sabemos que a veces nos rigen mucho, ¿verdad? Los currículos, los planes, toda esta parte administrativa y de logística. Pero también tenemos que separar, ¿verdad? O debemos buscar la manera de sensibilizarnos y separar un espacio para conversar. Y en estos momentos del COVID-19, también es importante separar esos espacios cuando nos conectamos virtualmente. ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? Cuéntenme, ¿cómo están manejando esto? A veces, cinco o diez minutos que nosotros separemos para eso, pueden ser bien efectivos, porque entonces liberamos, los liberamos de esos estresores y les dejamos espacio para recibir el conocimiento que nosotros estamos tratando de llevar. Así que, las enfermedades mentales, ¿verdad? La visión de lo que es una enfermedad mental varía de acuerdo a la cultura, ¿verdad? Entonces, muchas veces, y lo vemos en comunidades, ¿verdad? En naciones y en países muy desarrollados, que todavía representa un estigma. Así que, muchas veces lo ven como una debilidad de carácter y se les hace difícil entender que es una respuesta natural a los factores que son estresantes, a la adversidad, a momentos difíciles. Así que, también, cuando nosotros tomamos en cuenta ese contexto cultural, ¿verdad? La conceptualización, según nos sugiere la NAS, ¿verdad? Esa conceptualización de cómo se ve el asunto de enfermedad mental o de alguna crisis de salud mental dentro de esa cultura nos ayuda y nos da un punto de partida, como bien dice esta laminilla, ¿verdad? Nos da un punto de partida para nosotros saber cómo manejar esa situación. Si ya nosotros sabemos que un estudiante viene con una percepción de lo que es un problema de salud mental y la percepción está estigmatizada o supone una debilidad, nosotros podemos tener mayor facilidad para atender eso. Porque, entonces, necesitamos trabajar primero con lo que es ese esquema que tiene ese estudiante para, entonces, poder ponerlos en una posición de apertura a servicios y apoyo y que lo vean como algo que es normal, ¿verdad? Y que pueden recibir ayuda para ello. Así que, vamos al tema que nos compete hoy específicamente. Lo mencionamos en la presentación anterior porque las emociones están envueltas en todo lo que nosotros hacemos día a día. Así que, ¿qué son las emociones? Es importante reconocer que las emociones tienen un componente de respuesta psicológica, también fisiológica, ¿verdad? Así que, incluye mente y cuerpo. Y las emociones son innatas. ¿Qué quiere decir? Que van a surgir. Que son las respuestas de nuestro cuerpo que afectan la parte física, la parte emocional, la parte conductual. ¿Por qué? Porque es que va a ser, esta respuesta va a salir. No hay manera de nosotros decir, no voy a sentir X o Y cosa. Porque es que va a salir. Así que, por eso es que a veces es difícil hablar de este tema. A veces es difícil manejar las emociones. Porque venimos de unas culturas en donde esto no se trata, no se trabaja, no se habla. Y a veces sentimos, ¿verdad? Desde pequeñitos, una fuerza interna, una ola intensa de algo y no sabemos qué nombre darle. También veremos que culturalmente, a veces, a algunas emociones se les da una carga negativa y a otras una carga positiva. Y hoy, si algo yo quisiera que aprendieran, si es que ya no lo saben, es que las emociones ni son buenas ni son malas. O sea, no hay emociones buenas ni son malas. Muchas veces podemos escuchar que el coraje es malo y que en la crianza le decimos a los menores esto, un nene tan bueno y que le dé tanto coraje. También el factor cultural puede llevarnos a decir que los niños no lloran o los que lloran son las niñas. Entonces, esto se interpreta o se asigna como un esquema, como una regla de vida y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Así que, por eso es bien importante saber de dónde venimos, ¿verdad? Para saber cuáles son las creencias que tienen nuestros niños. Entonces, es importante que para entender que nuestras emociones no es otra cosa que una energía. Y esa energía, eventualmente, como efecto dominó, va a tener alguna influencia sobre nuestras acciones, ¿verdad? Así que, todas las emociones son importantes y necesarias. Por eso, es bien importante dejar que los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos puedan vivir y expresar lo que son las emociones. Entonces, ahora, como personas diferentes, quiere decir que la intensidad y la manera en que se expresan las emociones va a variar de persona a persona. No toda persona que está alegre lo va a expresar de la misma manera, ¿verdad? A veces tenemos en nuestro grupo de amistades o en nuestra familia esta persona que reacciona de igual forma, tenga coraje, tenga alegría, esté emocionado o no. Pues eso es particular de cada persona. En ningún lugar dice que cuando estamos alegres tenemos que sonreír. Ni en ningún lugar dice que cuando estamos alegres tenemos que brincar. Tampoco es final y firme o está escrito en piedra que cuando uno está triste tiene que llorar. Entonces, empezamos a asociar ciertas respuestas a ciertas emociones. Entonces, no siempre que yo lloro es porque estoy triste, ¿verdad? Y a veces nos pasa con los niños y las niñas que podemos emocionarnos porque nos dan una buena noticia, porque algo que estábamos soñando se nos dio. Y entonces los niños, rápido, la primera respuesta, la primera pregunta debo decir es, ¿por qué estás triste? ¿Verdad? Y es que le asignamos erróneamente ciertas acciones o ciertas respuestas a esas emociones. Así que otra cosa es que el nivel de intensidad no significa que haya algo mal con la persona, ¿verdad? Y esto también conlleva una carga cultural, ¿verdad? En algunas culturas, por ejemplo, la pérdida es algo bien significativo. Y entonces se demuestra o se vive ese momento con intensidad. Vemos también a veces en despedidas, ¿verdad? Personas que gritan en algunas otras culturas, personas bailan, hacen unas ceremonias particulares. Así que no quiere decir que porque la intensidad sea mayor, quiere decir que haya algo mal con las personas que las experimentan. Así que surgen de manera diferente, se identifican de manera diferente también. Y entonces no depende, ¿verdad? De las necesidades individuales. Y lo mencionamos al principio, el que una persona tenga todas sus necesidades satisfechas no quiere decir que no puede sentir emociones o que no puede molestarse o que no puede estar mal. Eso lo estamos viendo mucho en este momento histórico en que estamos atravesando esta pandemia. A veces escuchamos personas decir, pero si tiene internet, tiene comida, tiene una computadora, ¿de qué se queja? ¿O por qué está triste? ¿O por qué tiene coraje? ¿Verdad? Y es que una cosa no tiene que ver con la otra. El internet, la computadora, el almuerzo, el tener un techo suple un tipo de necesidades. Pero hay otras necesidades que probablemente no se suplen de esa manera. Y eso para nosotros en el área de salud mental es algo que necesitamos tener pendientes, ¿verdad? Y estar atentos y sensibles a eso, ¿verdad? Lo tiene todo, dicen a veces. ¿Por qué va a estar triste? Bueno, porque entonces hay algo que extraña. Hablábamos del distanciamiento social en el taller anterior, ¿verdad? Y probablemente yo puedo tener todas las facilidades físicas, todo lo material que necesito, pero me hace falta un abrazo. Me hace falta compartir con mi amigo o mi amiga. Me hace falta ir a mi escuela. Nos sorprenderíamos de cuántos de nuestros niños y niñas extrañan estar en el plantel escolar. Extrañan jugar en la tierra, extrañan ver a sus maestros. Y es que a veces asumimos que porque los niños dicen no me gusta la escuela o no quiero ir hoy a clases, es indicativo de que la escuela no es significativa para ellos. Y eso es un error, ¿verdad? Lo estamos viendo ahora. Los niños y niñas, según esto progresa, más va a ser, ¿verdad? Porque van perdiendo un poco de los recursos para trabajar con lo que están sintiendo. Así que para entender las emociones necesitamos también reconocer cómo se manifiestan, ¿verdad? Y a veces vemos imágenes como la del centro arriba y el niño dándose los pelos y lo ya identificamos con coraje, ¿verdad? O que está agitado. Así que hay unas expresiones bastante básicas en las que nosotros podemos reconocer cómo o qué emoción están sintiendo. Sin embargo, como dijimos, esto puede variar de persona a persona. Así que a veces yo puedo estar seria y decir algo y no necesariamente es que tengo coraje, ¿verdad? Me pasa mucho con mi sobrino que me dice, ¿por qué tienes coraje conmigo? Y yo le digo, yo no tengo coraje, te estoy diciendo que te conectes a la computadora. Y me dice, pero es que esa cara. Así que las expresiones faciales también pueden expresar mucho y no necesariamente ir acorde con lo que estamos sintiendo, ¿ok? Así que hay unas emociones básicas, ¿verdad? Y se dice, o la literatura nos explica, que de esas emociones básicas parten o surgen otras emociones. A veces dicen que son seis, otros dicen que son ocho, dicen que de ahí parten cuatro. Así que hay distintas visiones de lo que son las emociones básicas, pero básicamente las que siempre estamos casi hablando es felicidad, ¿verdad? Que la felicidad nos provee como una energía, ¿verdad? Y nos ayuda a distinguir lo que nos agrada, que es bueno para nosotros y casi siempre queremos repetir lo que ha tenido una buena respuesta para nosotros. La tristeza que supone asimilar situaciones negativas, nos lleva a veces a pedir ayuda o a requerir apoyo de otros, ¿verdad? El miedo también nos ayuda o nos lleva a anticiparnos a situaciones peligrosas. El enojo o el coraje, que también se percibe como un ataque, lo que lleva a nosotros defendernos de otros o de otras. Y la sorpresa, que entonces a unos le gusta, a otros no, porque supone también un componente de pérdida de control, ¿verdad? Porque yo no sé lo que está pasando o lo que pueda pasar. Y el asco o el disgusto, ¿verdad? Que usualmente lo asociamos con cosas que nos desagradan o cosas que no nos gusta hacer. Así que esas son las básicas, ¿verdad? Entonces, un punto bien, bien importante que a través de mi experiencia en casos, viendo casos en oficina privada, viendo casos a través de los estudiantes que superviso y también en mis años como educadora, es que necesitamos separar lo que siento de lo que hago. Una cosa es la emoción y otra cosa es la acción. Así que eso es bien, bien importante. No, el coraje, el coraje no implica insultar a otra persona. El coraje no implica o no viene atado a tirar algo contra el piso, a lastimar a alguien, a pelear con alguien, ¿ok? El coraje por sí solo es una emoción. El coraje por sí solo es una emoción que todos y todas sentimos. O sea, el hecho de que yo sea psicóloga y tenga esta preparación no quiere decir que a mí no me da coraje. Claro que me da coraje. Así que esa es la emoción. Ahora, eso lo necesitamos separarlo de lo que es la acción. Así que el coraje es la emoción, es innato, es lo que yo siento, lo voy a sentir lo que quiera o no. Ahora, la acción tiene la característica es que siempre hay opciones. Siempre hay opciones y yo lo puedo controlar. Yo tengo coraje, es lo que siento. Yo decido irme a caminar y respirar, esa es la acción. Y sobre eso yo tengo control. Así que es bien importante que cuando hablemos de las emociones con los menores, podamos hacerle saber, está bien sentir coraje. Lo que no está bien es darle un puño a tu hermanita. Entonces, cuando los separamos, entonces no cometemos el error que hacemos desde que son pequeños, que le decimos inconscientemente muchas veces que no te dé coraje, ¿verdad? O no llores por eso. O no te enfogones, ¿verdad? Así que no es que no se enfovore, porque es que no va a poder controlar. Entonces, los niños desde pequeños empiezan a aprender a reprimir, a reprimir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros reprimimos algo que naturalmente debe salir, entonces estamos creando una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque es como cuando abrimos la manguera, se supone que el agua fluya, ¿verdad? Porque el agua va a salir. Ahora, en el pistilo, nosotros controlamos si queremos que salga ahora, si queremos que salga el chorro bien fuerte, si queremos que salga el chorro más ancho, si queremos que sea bien tenue. Así que esa es la parte de la acción. Ahora, el agua tiene que fluir. Si nosotros en algún momento agarramos esa manguera e impedimos que esa agua siga fluyendo, se va a aumentar, se va a acumular esa agua y en algún momento va a reventar. Pues imaginen ese mismo escenario con las emociones. Yo las aguanto, las aguanto, las aguanto, las reprimo. La gente me dice que no las puedo expresar. Pues en algún momento esa agua, que son las emociones, no van a aguantar más. Porque naturalmente se supone que fluyan. Así que esto nos lleva a una interpretación a veces errónea de lo que son las emociones. Tener coraje no es agredir. Una cosa es tener coraje y otra es agredir. Estar triste no implica que tienes que llorar. Hay gente que los momentos de tristeza le da con reírse porque no los pueden procesar. Así que nosotros debemos atender la acción. Y la acción es lo que nos va a decir cómo esa persona está manejando su flujo de emociones. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? ¿Cómo las manejamos? Cuando hablamos de manejo de emociones, hablamos de un concepto que quizás ustedes han escuchado mucho y es de resiliencia emocional. Y Scott nos dice que la resiliencia emocional no es otra cosa que la habilidad de adaptarse a situaciones estresantes. En otros recursos nos dicen que es la habilidad de adaptarse a situaciones estresantes y lidiar con las altas y bajas de la vida. Así que también en otra de las definiciones nos menciona que es un manejo efectivo, ¿verdad? La resiliencia emocional supone un manejo efectivo y adaptación en momentos de dificultad y adversidad. Así que la palabra clave aquí es adaptarse. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad de nosotros adaptarnos o sobreponernos a alguna situación que ha sido difícil o alguna situación de crisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué componentes dice la literatura que debe haber para que haya o se ve lo que es la resiliencia emocional? Obviamente debe haber una perspectiva, ¿verdad? Tener la habilidad de poder ver la situación en su justa perspectiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad de esta situación? También un optimismo, ¿verdad? Saber que de alguna manera pues estamos ahora atravesando esta pandemia, lo que es el distanciamiento social, tantas cosas que han cambiado, pero nosotros de alguna manera crear ese sentido de que eventualmente vamos a estar bien y que eventualmente vamos a salir de esta situación que no va a ser para siempre. Eso es un optimismo. Ahora, el optimismo debe ser también bastante realista. Debemos de alguna manera crear situaciones o crear una visión optimista del futuro, pero sin caer en algo tan y tan grande que no podamos alcanzar. Así que la resiliencia emocional también supone un componente de espiritualidad. Así que nosotros también necesitamos ver culturalmente hablando en las comunidades latinas y hispanas, el factor de fe o el factor de espiritualidad, ¿verdad? Más allá de seguir una o practicar una religión en particular, es bien importante. Así que nosotros también nos ayudaría a poder explorar cuáles son sus creencias acerca de situaciones difíciles, de cómo se manejan. Porque ese bagaje espiritual o ese apoyo espiritual muchas veces guía las acciones y guía las formas de pensar de ciertas comunidades y de ciertas personas en general. El humor siempre es bien importante, ¿verdad? Tener la capacidad de podernos reír, de poder lo que ahora vemos como una tragedia, poder luego verlo como una situación jocosa o sacar un elemento o un componente jocoso de esa situación. Y también la conciencia emocional, que no es otra cosa que nosotros saber cómo nos estamos sintiendo. Como les dije, por ejemplo, en Puerto Rico llevamos siete meses lidiando con esta pandemia. Sabemos que en otros lugares del mundo ha sido desde antes. Así que ya a los siete meses hay muchos recursos que se agotan, recursos físicos, recursos emocionales, recursos materiales también. Así que es bueno repasar y tener conciencia de dónde yo estoy emocionalmente hablando. ¿Verdad? Me queda para poder resistir. Necesito un break, necesito un descanso, necesito reenergizarme. Pues eso es bien importante y nos ayuda o es un componente bien valioso cuando hablamos de lo que es resiliencia emocional. Así que los aspectos de la resiliencia, ¿verdad? O lo que la literatura nos dice que nos ayuda a mantener esa resiliencia, ¿verdad? Es tener una visión, propósitos, metas y que haya una congruencia, ¿verdad? Muchas veces las situaciones de crisis sacan lo mejor de nosotros y nosotras. Así que esa visión, eso de tener una meta a corto plazo y que sea realista también, nos ayuda a levantarnos y a trabajar para eso. Así que nos da un propósito. También la compostura, ¿verdad? La importancia de regular las emociones, de mantener calma, de tener control, ¿verdad? El razonamiento o la resolución de problemas, anticipar algunas consecuencias, tener unos planes bastante concretos. También el aspecto de la salud física es bien importante y eso tiene el componente de nutrición, de sueño, de ejercicio. Hace poco la Asociación de Psicología de Puerto Rico lanzó una campaña acerca de la importancia del sueño y tiene material adaptado para los niños y niñas. Así que esto es bien importante saber porque si nosotros físicamente nos sentimos bien, tenemos ya un paso adelantado en el proceso de enfrentar situaciones difíciles. La red de apoyo, la colaboración, eso es bien importante a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. Nosotros contar con unas personas con quienes nosotros podamos consultar, con quienes nosotros podamos ventilar, con quienes nosotros podamos compartir libremente sin tener que hablar de otros temas, personas que nos acepten como somos y esto va desde los bien pequeñitos hasta los mayorcitos. Así que no subestimemos esa necesidad y esa capacidad de los menores de tener su núcleo de apoyo, de tener su red. Así que nosotros fomentar eso desde muy pequeños es muy bueno porque ellos y ellas pueden saber que tienen alguien con quien contar. Entonces sabemos que ya en la preadolescencia, adolescencia es una etapa en donde piensan que nadie los entiende. Así que si van desarrollando esa red de apoyo con otros pares o con otras personas significativas en sus vidas, van a tener ese recurso al que pueden recurrir en momentos de dificultad. También la tenacidad, que es ese optimismo, que es esa capacidad de recuperarnos, la perseverancia de decir, ok, esto vamos para adelante, vamos a sobrepasar este momento, también es parte de los seis aspectos de la resiliencia. Así que algo bien importante, ser resiliente o lograr esa resiliencia emocional no elimina las dificultades. No es que nos dan un sticker y dice, usted pasó el curso de resiliencia emocional o usted es resiliente y eso no le da superpoderes de evitar las dificultades. Lo que hace el desarrollar la resiliencia emocional es poder tener los recursos o la ayuda para enfrentar las situaciones mejor. Así que nosotros desarrollamos o buscamos desarrollar la resiliencia emocional en todos y todas, no para que no nos pase nada o no para que no tengamos problemas o situaciones difíciles, sino es para tener un banco de recursos o de destreza para enfrentar las situaciones difíciles que según nos ha enseñado este año parece que van a seguir y que se van a poner más interesantes. Así que si nosotros vamos desarrollando esto desde ahora, pues vamos teniendo lo que es los recursos para enfrentar. Así que, ¿cómo manejo mis emociones? Bien importante. Yo sé que no tengo contacto directo con ustedes, pero me gustaría darle un minutito para usted pensar qué hago cuando estoy y que usted pueda mirar la imagen, ¿verdad? Hay cuatro ejemplos de imágenes y usted rapidito pensar o hacerse consciente de qué hace usted cuando está en esas posiciones o en esos momentos que están en las imágenes. Así que quizás 30 segundos para darle ese espacio. Así que con eso en mente vamos a ver qué estrategias nosotros podemos llevarnos de este taller hoy para manejar nuestras propias emociones y ayudar a los niños, niñas, adolescentes, los adultos, ¿verdad? a manejar las emociones. El primer paso va bien a la par con el ejercicio que hicimos anteriormente. Es reconocer lo que yo estoy sintiendo. A veces sentimos esa incomodidad, no estamos bien, lo sabemos, pero no nos tomamos ese segundo de decir tengo coraje. qué es lo que está pasando conmigo, es que estoy decepcionado, decepcionada, estoy triste, hoy estoy triste, eso es lo que me pasa. Ese momento que nos puede tomar un minuto, que nos puede tomar 30 segundos de poder nosotros reconocer lo que estamos sintiendo es el primer paso para un manejo adecuado o adaptativo de lo que son las emociones. Últimamente yo he estado hablando mucho de este tema tanto con mis pacientes en práctica privada, mis estudiantes, la gente que conozco y yo digo es imaginarse que la emoción es como ese niño o niña que se para al lado y quiere su atención y le dicen mira, mira, mami, mami, titi, titi, abuela, abuela y sigue y sigue y ese niño o niña no se calma hasta que usted le presta atención hasta que usted le diga qué pasó, qué fue, qué quiere, qué es, ¿verdad? Y lo atendamos o lo atendamos. Así que en cuestión de las emociones imagínense ese niño o niña que quiere su atención. Pues la emoción va a seguir fastidiando, va a seguir diciendo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, atiéndeme hasta que usted de alguna manera no lo reconozca y usted le diga espérate, 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 ok, tengo coraje, tengo coraje, tengo coraje, eso no quiere decir que yo tengo que actuar sobre eso o que yo tengo que hacer algo grande sobre eso, no, es simplemente reconocerlo y decirle a la emoción sé que estás ahí, sé que te estoy sintiendo y eso puede calmar la emoción en lo que podemos atender lo que hacemos, así que reconocer esas emociones cuando pasan no es otra cosa que un proceso de autoconciencia y podemos reconocer esa emoción en nosotros y en los demás, bien importante que cuando nosotros lo hagamos con nosotros mismos seamos objetivos y seamos honestos y honestas y digamos ¿qué estoy sintiendo? ¿qué realmente estoy sintiendo? Obviamente depende de nuestra crianza, ¿verdad? lo que dijimos, factores como estar triste es el de débil, el llorar es el de débil, la gente buena no le da coraje, nuestra creencia religiosa no permite que sintamos coraje o ir hacia otra persona, o sea, todos estos factores van a despertar como mecanismos de defensa para evitar que nosotros podamos hacer ese proceso de introspección y de autoconciencia, así que cuando nosotros decidamos hacer este proceso necesitamos ser objetivos y reales y honestos con nosotros mismos, así que ¿qué estoy sintiendo? ¿qué estoy haciendo? ¿ok? ¿y por qué lo estoy haciendo? ¿verdad? ¿tengo coraje? ¿estoy aguantando esto? ¿por qué lo estoy aguantando? ¿por qué no puedo expresarlo libremente? así que cuando eso es con nosotros mismos, ahora con los demás, nosotros necesitamos hacer preguntas abiertas ¿verdad? y evitar y clasificar lo que otra persona está expresando con un nombre ¿verdad? etiquetarlo con un nombre que puede ser totalmente equivocado ¿verdad? a veces vemos a los niños y le decimos ¿por qué tienes coraje? ¿verdad? oye esa cara ¿por qué estás triste? ¿no es suficiente la película y el popcorn? así que en vez de eso es poder hacer preguntas abiertas como ¿qué pasa? ¿no? y por qué tienes o sea y esa cara ¿qué está sucediendo? ¿en qué estás pensando? ¿qué estás sintiendo? ¿en vez de nosotros llegar a conclusiones? cuando hablamos de la regulación emocional en niños y niñas hay autores que mencionan que desde pequeños los adultos estamos identificando las emociones de los niños y quizás ustedes que tengan hijos e hijas pueden recordar que si lloraba decía es que tiene hambre ¿verdad? o empieza a llorar a los dos años tiene sueño y lo queremos dormir como de lugar dice la literatura que cuando nosotros hacemos eso que obviamente no lo hacemos con la intención de hacer daño ni con la intención de provocar un trauma en los niños pero que es una forma de invalidar las emociones de los y las niñas así que cuando nosotros por eso es tan importante la educación en emociones desde pequeñitos para que ellos puedan ¿verdad? y hoy día tenemos tanto acceso a aplicaciones a videos a formas en que los niños pueden porque cuando son muy pequeñitos pues la expresión verbal es bien difícil en algunos y algunas de los niños y niñas así que es bueno asistirnos por estímulos visuales que les ayuden a identificar con señalar con mencionar este así soy yo y entonces que le empecemos a dar nombres ah tú te sientes como ese niño ok pues eso se llama coraje o eso se llama disgusto o eso se llama tristeza y así le empezamos a decir eso que está sintiendo acá adentro ese remeneo en la barriga o ese sudor en las manos o esa presión en el pecho eso se llama de esta manera así que es bien importante ese proceso así que hay que reflexionar acerca a lo que sentimos ¿verdad? darle un espacio de que se manifieste ¿verdad? así que una técnica bien bien utilizada con los menores y nos ayuda para muchas cosas nos ayuda para la impulsividad para la toma de decisiones y también para el manejo de emociones es la técnica del semáforo y esto yo se lo he enseñado hasta adultos en mi práctica privada y les ha venido muy muy bien ¿verdad? y no es otra cosa que el sistema de para piensa y actúa así que asociamos la luz roja cuando vamos en el auto en la carretera que tenemos que detenernos la amarilla supone darnos el espacio de ir reduciendo velocidad porque viene la roja y la verde nos da libre ¿verdad? la libertad de continuar así que cuando logramos identificar nuestras emociones y controlarlas ¿verdad? identificar cómo controlarlas nos sentimos mucho mejor así que el primer paso es parar ¿y qué hacemos cuando paramos? decimos espérate ¿qué está pasando? ¿qué estoy sintiendo? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? espérate me gritó espérate tomaron una decisión sin decirme espérate modificarlo yo con niños y niñas pequeños le hago hasta un modelito de semáforo lo hacemos juntos en terapia esto puede ser una actividad que le podemos recomendar a los maestros y maestras que podemos hacer en el salón como una actividad de manejo una actividad de inicio ¿verdad? tener el semáforo grande en el salón y decir ¿qué está pasando? y señalar el color rojo así que es una actividad que nos puede ayudar a nivel grupal como también a nivel individual y en distintos escenarios así que es bien valiosa parece muy sencilla pero es muy valiosa cuando nosotros luego queremos que los menores hagan referencia o paren o piensan o actúan nosotros podemos también decirle piensa en rojo ¿verdad? rojo y no tenemos que esforzarnos demasiado en explicarle qué esperamos de ellos y ellas así que entonces en el modelo de para piensa y actúa o la técnica del semáforo pensar supone ¿qué yo puedo hacer? yo estoy sintiendo esto ¿verdad? ya sé lo que pasó ya sé lo que estoy sintiendo qué opciones yo tengo y aquí es donde muchos y muchas de nosotros nos colgamos porque entonces la impulsividad nos lleva a querer reaccionar rápido y eso también necesitamos enseñarle a los niños niñas especialmente a los adolescentes que tenemos que tomar el tiempo de pensar de que siempre hay opciones ¿verdad? de que siempre hay opciones y como dijimos yo tengo coraje yo tengo coraje está bien ¿verdad? pero yo tengo la opción de hacer 20 cosas con ese coraje entonces lo que es bueno o malo o lo que es positivo o negativo es la acción no es la emoción la emoción es neutral es el coraje punto entonces si yo yo tengo como opción darle un puño gritarle agarrarlo por el cuello pero también tengo la opción de caminar de coger un break de pedir tiempo fuera de escuchar música de meterme a bañar de caminar por el patio ¿ok? así que ahí eso es lo que pasa en la zona amarilla o en el en el punto de pensar en el modelo de para piensa y actúa ¿ok? y obviamente actúo ¿qué hago? hago aquello que me ayude a sentirme mejor y que tenga consecuencias positivas así que en el momento de pensar también es importante que ellos hagan la conexión de las posibles consecuencias y eso es algo que no estamos viendo mucho en los niños que actúan de primer impulso y luego se topan con unas consecuencias las cuales no tomaron en cuenta al momento de tomar la decisión original así que siempre es bueno nosotros traer o presentarles ¿verdad? la opción de que toda acción tiene consecuencias por ende nosotros necesitamos que ellos entiendan ellos y ellas entiendan que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia así que antes de hacerlo necesitamos tomar en cuenta ¿verdad? los posibles resultados o las posibles dificultades que puedan enfrentar después así que pide tiempo fuera el descanso es bien importante para los niños los adolescentes y los adultos todos y todas podemos pedir tiempo fuera si estamos sobrecargados nosotros podemos crear un símbolo el símbolo tradicional de los juegos que es el time out podemos hacer así eso requiere que no tenemos que hablar que nosotros podemos separarnos del momento y del espacio donde estamos y pedir ese tiempo ¿ok? así que esta es una estrategia para todas las edades todas las edades y en todo momento podemos tener eso en las salas de clase nosotros podemos tener el espacio o la esquina o la esquina de time out ¿verdad? de nosotros algo nos está abrumando es mucho material no entiendo lo que la maestra me está diciendo y ya yo voy sintiendo una acumulación de energía yo puedo pararme e ir a la esquina del tiempo fuera o de descanso y reconectar ¿verdad? así que eso son estrategias sencillas pero lo importante de todo esto es nosotros dar las instrucciones decirle a los estudiantes y a las estudiantes que esto está disponible ¿ok? así que eso es bien importante así que todo el mundo tiene derecho a un break todos y todas tenemos derecho a un break cuando en una de las experiencias de cuando yo estaba como maestra en la sala de clase uno de nuestros niños con diagnóstico de autismo tendía a abrumarse mucho y entonces había uno de los salones que era de educación especial y tenía aire acondicionado tenía mesas era espacioso y entonces él identificó que ir allí y sentarse y estar dos o tres minutos lo ayudaba a calmarse así que nosotros como equipo de maestros pues decidimos que le íbamos a dar esa alternativa pues ya no la teníamos ni que ofrecer cuando él se sentía abrumado simplemente se levantaba salía ¿verdad? pero nosotros tenemos que tener conocimiento de esto porque si no los niños van a salir entrar y salir del salón sin permiso y eso no es conveniente pero nosotros sabíamos hacia dónde iba conectábamos con el maestro o la maestra de educación especial que estuviese y ellos nos decían está aquí ¿verdad? y entonces él no interrumpía él simplemente abría la puerta tomaba una silla se sentaba bajaba la cabeza estaba dos minutos máximo tres sin mediar palabras todo el mundo seguía haciendo lo que tenía que hacer y luego cuando él se sentía calmado volvía y subía entraba al salón sacaba su libreta copiaba o hacía el trabajo que fuese así que son estrategias que podemos ir adaptando también la relajación los ejercicios de respiración ayudan muchísimo y la gente nos dice pero si yo respiro claro todos nosotros respiramos porque si no no estaríamos vivos pero una una respiración consciente una respiración dándonos cuenta ¿verdad? que es una de la de la de los postulados del mindfulness ¿verdad? o de la de la atención plena de nosotros estar conscientes de lo que estamos haciendo y de aguantarlo ¿verdad? el rincón de calma o lugar seguro los ejercicios de respiración nos ayudan también en los grupos de estudiantes previo a un examen ok vamos a hacer este ejercicio de relajación vamos a respirar vamos a ¿verdad? algo sencillo no tiene que ser complicado y eso establece un mood ¿verdad? o un ambiente bastante tranquilo y nos pone a nosotros en una conexión más tranquila en ese sentido la música también bien positiva lo podemos hacer en la sala de clases también cuando están trabajando en tareas individuales poner una música de relajación una música instrumental es muy muy beneficioso también quedarse callados nosotros los adultos que estamos todo el tiempo on the go ¿verdad? que estamos todo el tiempo haciendo cosas el poder nosotros separar un minuto de tiempo y tomar el tiempo por reloj de nosotros un minuto en el que no pensemos en nada y nosotros y nosotros diremos ajá así un minuto pero yo he tenido pacientes con los que he tratado de hacer este ejercicio y duran 20 segundos abren un ojito y me dicen ya ya ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a desconectar porque no estamos acostumbrados ni acostumbradas a tomar un tiempo para nosotros los niños también vamos vemos que la clase no está funcionando vemos que esta conferencia que estamos dando no está funcionando vamos a parar y vamos a decir ok un minuto de silencio y entonces reconectamos que eso es lo que ayuda y otra estrategia que es bien importante y bien valiosa son las autoinstrucciones el cuerpo nuestro cuerpo va a responder a lo que nosotros le digamos si nosotros empezamos a repetir ahora mismo ay Dios mío ¿qué pasará mañana? ay Dios mío o ¿qué pasará? ¿qué dirán? ¿cómo seguirá este COVID? ¿cómo sería? nuestro cuerpo va a empezar a pensarse va a empezar a sentir esa presión así que si nosotros le enseñamos a los niños niñas adolescentes y hasta los adultos a repetirse está bien toma las cosas con calma relájate vamos a encontrar una solución sentir coraje es normal está bien que estés triste o sea estas autoinstrucciones nos ayudan entonces algo gracioso ¿verdad? que encontré es que cualquiera puede ponerse furioso eso es lo fácil porque es innato pero estar furioso con la persona correcta en la intensidad correcta en el momento correcto por el motivo correcto y de la forma correcta eso no es fácil así que lo que lo que supone esto es más una una realidad de que nosotros no sabemos ¿verdad? no podemos tener control de cuándo nos va a dar coraje ni con quién sí ni con quién no cómo va a ser esa intensidad de coraje si con los niños va a ser menos intenso que con las niñas y con mis estudiantes de quinto grado va a ser mejor que con el otro eso no lo sabemos así que es bien importante saber que nos va a dar coraje lo que nosotros no sabemos es cómo ni cuándo ni con quién ¿verdad? así que en los menores bien importante que podamos escuchar a los menores escucharlos hacer preguntas abiertas evitar preguntas de por qué porque las preguntas que comienzan con por qué tienen dos posibles respuestas sí o no así que hacer preguntas abiertas y importante preguntar lo que sucede no asumir esto aplica de cero a mil años esto nos aplica a todos no asumir es uno de los errores que como seres humanos comúnmente cometemos ¿verdad? vemos a alguien serio tiene coraje no necesariamente preguntemos esto y esa cara ¿a qué se debe? ¿ok? no podemos asumir que porque yo esté apagada quiere decir que estoy triste quizás estoy cansada quizás estoy pensando en otra cosa ¿verdad? pueden ser muchas cosas así que ayudarles también en el proceso de identificar lo que sienten que lo hemos mencionado a través de ilustraciones a través de videos a través de dibujos que podamos ver la carita podamos ayudarles a ellos decir esto que yo estoy sintiendo aquí se parece a eso que me estás enseñando allá ¿ok? proveerle el espacio a veces nosotros queremos que los niños y las niñas especialmente los que son cercanos a nosotros y nosotras estén bien todo el tiempo ¿verdad? nosotros tenemos que proveerle el espacio a ellos y a ellas a que tengan días malos a que tengan momentos malos a que de momento cambien de humor y no sepan porque vamos a dejarles ese espacio ¿verdad? siempre monitoreando siempre observando pero los niños y niñas a pesar de que tengan todas las necesidades cubiertas y esto pasa mucho con los adolescentes no tienen que estar bien todo el tiempo y el hecho de que tengan un mal momento un mal día no quiere decir que sea algo de alerta o algo que suponga algo peor ¿verdad? ayer yo llamé a mis sobrinos y entonces tenemos muy buena relación y tienen 12 y 11 años y la nena habló conmigo mucho y yo le digo mira a ver si tu hermano quiere hablar conmigo y dice Titi dice que no pero él está teniendo un mal día así que yo le dije muy bien solamente dile que lo amo mucho y ya está o sea que ellos mismos ¿verdad? cuando nosotros le damos ese espacio esa oportunidad ellos mismos se toman el espacio de tener un mal momento o estoy teniendo un momento difícil o estoy teniendo un mal día necesitamos hacer que eso sea común y que eso sea aceptable que eso no sea un tabú ¿ok? así que validar las emociones es bien importante entiendo que tengas coraje ¿verdad? en vez de decir no te molestes por eso o no te dé coraje utilizar o recurrir a decir imagino que es algo triste para ti ¿verdad? en vez de decir no llores por eso o eso es una tontería ¿verdad? el valor y la importancia que cada uno de nosotros le da a una situación particular puede variar y no lo hace mejor o peor ni lo hace correcto e incorrecto ¿verdad? lo vemos mucho con las mascotas lo vemos mucho con objetos que se le pierden o amigos que pierden y a veces nosotros los adultos queremos que ellos nos sufran queremos que ellos estén bien y entonces tendemos a decir eso no es nada no es nada bueno para mí no es nada pero nosotros de alguna manera necesitamos ver cuán importante o cuán valioso es para el otro o la otra ¿ok? así que eso es bien importante también evitar confrontación si están en un momento por ejemplo de mucho coraje mucha intensidad vamos a dejar que eso baje a sus niveles y luego atendemos ¿verdad? yo con la nena muchas veces utilizo le digo estás calabacita ¿verdad? por usar el cuento de Cenicienta ¿verdad? y le digo estás calabacita mi princesa está calabacita y entonces ella se resiste pero sabe yo le digo está bien no hay problema o sea no hay problema puedes tener tu momento calabaza entonces cuando lo hacemos de esta forma o cosa le quitamos un poco de decir este está imposible hoy o este no hay quien le beba al carlo como decimos en Puerto Rico así que es buscar maneras de decir yo entiendo ¿verdad? y te voy a dejar tu espacio pero siempre observando porque si la intensidad de las emociones es mucha ¿verdad? puede llevar a decisiones instantáneas o a un sentido de autodestrucción ¿ok? es importante también nosotros reconocer qué emociones y qué respuestas de mis estudiantes me molestan porque entonces eso es más prevención yo sé que esto ya me molesta yo entonces en vez de ir hacia esa emoción me retiro un poco y dejo que las aguas lleguen a su nivel y buscar ayuda de sus compañeros así que siempre siempre recalco en esto pedir ayuda está bien o sea debe estar de moda el pedir ayuda el nosotros poder ¿verdad? sepan que está permitido usted pedir ayuda o sea yo no puedo con esto pues no puedo o sea y muchas veces no dejar que llegue a los límites donde de verdad perdemos el control sobre la situación así que podemos tener recursos disponibles en las familias en las amistades en los compañeros y compañeras de trabajo en otros padres ¿verdad? en compañeros y compañeras de los estudiantes ¿verdad? en sus pares y en grupos de apoyo hoy día con esto de la pandemia hemos visto que a través de las redes sociales muchas organizaciones instituciones educativas organizaciones sin fines de lucro han creado grupos de apoyo pues es bueno que nosotros también usemos las redes a nuestro favor a través de estas páginas de asociaciones profesionales de salud mental estos mismos recursos ¿verdad? que están disponibles a través de estos webinars nosotros poder hacerlos accesibles a los padres y a las madres y a los encargados los mismos niños hay grupos de apoyo y hay recursos valiosos para ellos también es importante saber que la salud mental ¿verdad? que los profesionales de salud mental están ahí para ayudarlos que nosotros podamos trabajar con el tabú ¿verdad? que usualmente hay en la sociedad y saber que esto es una ayuda como cualquier otra como cuando tienes catarro vas al médico primario o cuando tienes alguna sintomatología física buscas un médico ¿verdad? y si no tienen acceso o no saben cómo identificar profesionales de salud mental también pueden preguntarle a su médico de cabecera ¿verdad? o médico primario para que los dirija también hay líneas líneas de asistencia y hoy crisis cuya característica más valiosa es que son totalmente confidenciales y que están disponibles 24-7 libre de costo usted no se tiene que identificar usted está pasando un mal momento quizás necesita hablar con alguien que sea objetivo que no los juzgue que los escuche las líneas de crisis son ideales para eso ¿ok? así que bien importante que tengamos en cuenta que solamente uno de cada cinco latinos con síntomas de algún problema o dificultad emocional buscan ayuda para eso ¿ok? así que bien importante que uno en diez latinos van a ¿verdad? en la primera estadística uno en cinco buscan un médico en uno en diez van a un profesional de salud mental así que nosotros necesitamos educar acerca de esto y dejar saber que es que buscar ayuda es es normal y que lo podemos hacer y que no supone un defecto mayor en cada uno de nosotros ¿ok? así que hasta aquí mi presentación abro el espacio para las preguntas cualquier duda cualquier comentario gracias doctora Landers estoy verificando el área de las preguntas y la primera pregunta dice ¿qué recomendaciones le ofrecerías a un adolescente que ha desarrollado sintomatología asociada a la ansiedad y hasta evitación hacia alguna clase virtual? nosotros si ya vemos que hay sintomatología asociada a la ansiedad necesitamos buscar un profesional de salud mental que pueda darle el espacio a ese adolescente a ventilar y que le ayude a proveer estrategias para manejarlo adaptativamente ¿ok? esa pregunta me abre también la la importancia de dejarle saber que los malos momentos o los momentos difíciles los podemos ¿verdad? le podemos dar esa oportunidad a los niños y niñas y adolescentes a vivirlos o atravesarlos que nosotros tenemos que estar pendientes si esos son patrones que se repiten si son síntomas que se mantienen entonces son señales de alerta de que probablemente esta persona no está manejando la situación de la mejor manera posible y entonces tenemos que buscar ayuda de un profesional de salud mental excelente gracias doctora la próxima dice ¿cómo puedo ayudar a una persona que identificamos en situación de riesgo pero no acepta que lo necesita? ok esa pregunta es bien importante ¿verdad? nosotros y nosotras muchas veces identificamos que hay personas que no están muy bien ¿verdad? que sabemos que no están manejando esta situación de la mejor manera posible y entonces obviamente el primer acercamiento es si nos damos cuenta decirle a la persona y ofrecerle recursos ahora ¿dónde nosotros cruzamos la línea en ese sentido? es si nosotros identificamos que esta persona puede ser un riesgo para sí misma o para otros una persona que exprese que tiene intenciones de hacerse daño una persona que deje de alimentarse que deje ¿verdad? que esté en conductas riesgosas una persona que haga amenazas contra otra persona que veamos que no está manejando cuidando bien a sus hijos estas son unas señales de alerta y hay unos recursos que nos ayudan a nosotros a identificar si entonces tenemos que intervenir con las autoridades para que obliguen a esta persona a buscar ayuda si la persona o sea siempre el primer recurso va a ser que esta persona identifique que necesita la ayuda y que la busque por medio propio ¿no? pero si no nosotros tenemos recursos ¿verdad? por ejemplo en Puerto Rico está la línea Paz que es la línea de AMSCA y nosotros si tenemos alguna duda o pregunta de cómo intervenir o nos preocupa algún familiar algún vecino algún amigo podemos comunicarnos a la línea Paz el número es 1-800-981-0023 esto es en el área de Puerto Rico esta línea está 24 horas 7 días a la semana y a través de ahí se pueden canalizar las ayudas para personas que para nosotros mismos pero también para personas que veamos que están en riesgo y no sabemos cómo manejarlo Chévere la próxima dice estrategias para poblaciones con trastorno del espectro autista los niños y niñas con TEA ¿verdad? con diagnóstico de TEA se trabajan un poco distinto y esto es una pregunta que me continúan haciendo ¿verdad? y las estrategias pueden ser las mismas ¿verdad? pero esto va a depender de cómo el trastorno se manifiesta en cada uno ¿verdad? por ejemplo nosotros podemos tener un niño o una niña con diagnóstico de autismo y que sea totalmente verbal y que pueda seguir instrucciones así que porque no tiene comorbilidad con otras con otras condiciones así que estas estrategias se pueden utilizar igual ¿verdad? los niños con el trastorno de TEA requieren ¿verdad? probablemente de mayor repetición de poder ayudarnos con estímulos visuales los videos son buenísimos porque una vez ellos ven algo lo internalizan mucho más rápido así que ahora si hay problemas verbales si hay problemas de aprendizaje si hay algún diagnóstico de discapacidad intelectual pues entonces nosotros tenemos que ajustar o adaptar esas recomendaciones a ellos y a ellas así que por ejemplo el de respiración lo podemos hacer yo lo he hecho con algunos menores con el diagnóstico de autismo y manejan muy bien es cuestión de quizás tener un poco más de paciencia y adaptarlas a las fortalezas de estos niños y niñas ¿verdad? a veces no muchas veces ellos tienen unos intereses restringidos ¿verdad? y son llega hasta el punto de ser obsesivos con ciertos personajes con ciertos objetos pues entonces nosotros nos valemos de eso como un recurso para adaptar las recomendaciones a ellos y a ellas por ejemplo si tenemos un niño o una niña que es obsesivo con algún juego electrónico que se yo como Super Mario o los Minions o algo así pues entonces nosotros usamos caricaturas usamos videos de ellos usted se sorprendería en las redes y en la web ¿verdad? todo lo que hay disponible utilizando ¿verdad? el manejo de emociones con ciertos personajes con ciertos temas así que es buscar los recursos diseñados a los intereses particulares de estos niños y niñas gracias doctora la próxima dice recomendaciones para el personal de apoyo para proveer un seguimiento adecuado ante situaciones que puedan presentarse sobre algún refuerzo en el área emocional No tengo la pregunta muy clara pero obviamente el personal de apoyo necesita tener a la mano estas estrategias ¿verdad? saber cómo cómo poder manejar el asunto las emociones de identificarlas hasta ayudar y ofrecerles recomendaciones pero también hay muchas páginas de asociaciones profesionales yo mencioné aquí por ejemplo NASP que es la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares en Puerto Rico tenemos la Asociación de Psicología de Puerto Rico la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico y ahí es como tener un banquito de expresas ¿verdad? una cajita también de herramientas para trabajar el aspecto emocional así que en emociones sabemos que es importante identificarla ¿verdad? poder identificarla ayudar a separar entre emociones y acciones y las estrategias de manejo así que los profesionales de ayuda o el personal de apoyo necesita tener esos recursos a la mano ¿verdad? obviamente cuando un niño o una niña en el setting escolar está presentando una intensidad de emociones es importante que este personal de apoyo y que las personas que están ahí puedan saber esto o sea saber que necesitan darle un espacio que necesitan dejarlos ventilar ¿verdad? y muchas veces por nuestra crianza y culturalmente hablando nosotros vamos destinados o nuestra primera intención es resolver ¿ok? es querer resolver pero debemos nosotros trabajar con eso también porque antes de resolver necesitamos escuchar necesitamos dar el espacio para ventilar muchas veces los niños y niñas resuelven muchas cosas simplemente con dejarlas salir con contárselas a alguien alguien que los escuche que simplemente valide y validar no es otra cosa que decir wow te entiendo sí ajá sí esa escucha atenta ¿verdad? y que ellos sepan que estamos ahí que pueden hablar todo lo que quieran y luego que hablen luego que ventilen entonces nosotros insertar una que otra recomendación excelente yo no sé si esto va más o menos ¿verdad? por la misma línea pero están preguntando ¿cómo se puede brindar alguna guía a los maestros para que haya un buen apoyo emocional desde el aula virtual para los grados de prekinder a duodécimo al tener un solo trabajador social como apoyo? mi respuesta sería que eso hay una guía por ejemplo la asociación de psicología de Puerto Rico ha subido una guía para el manejo de niños y niñas durante la pandemia ¿verdad? y lo desarrolló el comité de niñez de la asociación de psicología de Puerto Rico vi que también subieron otro otro manual de el manejo de emociones con el regreso a clase así que mi respuesta sería que cada profesional necesita valerse de sus herramientas y necesita saber qué funciona para su población en específico ¿verdad? si nosotros lo mencionamos el trasfondo o el de dónde viene en verdad en el aspecto sociocultural es bien importante así que necesitamos de alguna manera explorar y saber cuáles son las necesidades de ese grupo de estudiantes que son parte de mi comunidad porque probablemente lo que funcione para X comunidad no funcione para Y así que mi recomendación inicial sería quizás hacer un estudio de necesidades ver cómo se están sintiendo nuestros niños y niñas y a veces nosotros nos podríamos sorprender y creer que los niños no van a responder o que no van a poder con eso no podemos asumir nosotros luego de los terremotos que impactaron ¿verdad? y los los temblores subsiguientes y si impactamos comunidades para manejar las emociones en niños y niñas y adolescentes y nosotros hicimos un estudio de necesidades con carita ¿verdad? y porque yo necesito saber antes de yo impactar yo necesito saber cómo está mi comunidad escolar cómo están mis niños y niñas cómo lo están manejando y una vez yo tenga esa información entonces cada trabajador social cada psicólogo escolar cada profesional de apoyo ¿verdad? necesita diseñar algo particular para su población obviamente tenemos recursos generales como esta presentación como los manuales de los que le he hablado la página de NASP tiene muchos recursos en el que han sido traducidos al español así que es buscar pero también a nivel personal es buscar qué necesita qué necesitan mis estudiantes en particular para entonces yo diseñar me parece que el profesional de ayuda es el que necesita diseñar lo que particularmente necesita o requiere esa comunidad escolar perfecto hay otra pregunta en relación ¿verdad? los niños con TDAH y sé que estos poseen un reto mayor en la educación virtual muchos de ellos no medicados cómo podemos manejar la ansiedad que le provoca a ellos y a sus padres los niños con diagnóstico de déficit de atención que es lo que representan las siglas TDAH trastorno de déficit de atención con hiperactividad o trastorno por déficit de atención si requieren o suponen un reto mayor tienen toda la razón ¿verdad? y más cuando no están tratados adecuadamente o no siguen el tratamiento que mejor pudiese funcionar con ellos en el caso de estos niños y niñas hay unas recomendaciones generales que damos y que porque funcionan y uno es la estructura estos niños y niñas funcionan mejor con un ambiente estructurado esto no es otra cosa que tener un espacio identificado para estudios tener los materiales y los recursos necesarios para poderse conectar para poder estar ahí los libros los lápices las libretas ¿verdad? todos esos materiales que necesiten los horarios con los niños con TDAH funcionan mucho los itinerarios ¿verdad? las horas hábiles que vamos a tener pues identificarle cuándo son los periodos de clase cuándo son los periodos de receso y estos horarios los podemos hacer con ellos y ellas y que también identifiquen en los periodos de descanso actividades que sean de su agrado y obviamente nosotros necesitamos en esos periodos de descanso dentro de lo que es el horario escolar no incluir actividades que sean que requieran demasiada atención y que sean demasiado estimulantes porque nosotros necesitamos ese cerebro lo más descansado posible así que estructura los itinerarios importantes los recesos o sea dentro de una misma clase por ejemplo en este taller que ha durado hora y cuarto hora y 20 hablar con los maestros dialogar y dejarles saber que el niño se va a levantar cada 15 minutos y esto no supone actividad mayor es levantarse darle una vuelta a la silla levantarse moverse tres pasos a la izquierda o tres pasos a la derecha y volver a sentarse ¿por qué? porque eso lo que hace es que ayuda a desconectar ayuda a que el cerebro se mueva de una actividad a otra así que eso es bien importante para los niños y niñas con déficit de atención proveerles esos espacios ¿verdad? entonces también algo que los ayuda mucho es la asistencia ¿por qué? porque los niños y niñas con déficit de atención tienen dificultad en el funcionamiento ejecutivo que es la área del cerebro que es lo que tiene casi todas las funciones ¿verdad? de planificación organización de apagar o las distracciones así que mientras ellos y ellas no dominen esto necesita haber un ente exterior o que le ayude a acomodar el ambiente y esto no es otra cosa que decir voy para la clase de matemática ¿qué necesitas para la clase de matemática? porque ellos por su propia iniciativa probablemente no van a poder hacer eso necesitamos el libro de matemática la libreta de matemática la calculadora un lápiz papel eso ok ya pues eso ellos necesitan una persona que les ayude con eso que les ayude a esa función que no está bien desarrollada o que está afectada en ello para eso hay mucha comunicación con los maestros y dejarles saber esto mis y mister yo voy a estar a tanta distancia de fulano de tal o de fulana de tal porque necesita esta asistencia porque tiene un diagnóstico de déficit de atención muchas veces la mayoría de los profesionales de salud mental que yo conozco hacen recomendaciones o hacen una hojita de acomodo que enviamos a las escuelas y las escuelas saben o sea eso no debe ser diferente en la educación virtual o sea si esta persona necesita a alguien al lado de él o de ella todo el tiempo es simplemente si tienes un profesional de ayuda a donde va este menor es pedirle eso por escrito que se llaman los acomodos si por ejemplo no tienen acceso a un profesional de ayuda externo y el trabajador social el consejero o el psicólogo o psicóloga en la escuela puede asistir en eso y orientar a los maestros y ayudar a que los padres tengan como unos acomodos o unas consideraciones especiales para trabajar con esos estudiantes gracias por la recomendación doctora la próxima pregunta dice que hacer con un preadolescente que no quiere salir en cámara durante sus clases y su maestra está requiriendo que aparezca esta es una muy buena pregunta muy buena pregunta hay una yo lo menciono cuando hablo de estos asuntos con los padres como unos asuntos no negociables no negociables hay maestros y maestras que no les no les está o sea no les molesta que las cámaras estén prendidas o apagadas pero hay maestros que sí y nosotros necesitamos dejarles saber esto a los adolescentes ¿verdad? yo sé que a ti no te gusta yo sé que no quieres pero con mis y fulana necesitas tener la cámara prendida así que es una forma de que obviamente ellos van a probar probar límites y lo más fácil sería complacerlos en todo pero no la vida no es así así que nosotros necesitamos de alguna manera dejarles saber que hay unas reglas que hay que seguir unas reglas que hay que seguir y que si la maestra ya lo dijo que tienen que estar entonces tiene que estar o sea es algo que entonces manejar no la acción de prender la cámara sino las posibles secuelas si le da ansiedad si le da coraje si le da frustración o lo que sea pues entonces manejar ese ese efecto siempre es recomendable dialogar con los maestros y dejarles saber dialogar con los estudiantes y preguntarles pero ¿qué pasa cuando tienes la cámara encendida? o ¿cuál es la dificultad con tener la cámara encendida? a ver si podemos nosotros identificar cuál es la preocupación o cuál es qué es lo que le impide hacer eso y segundo el diálogo con los maestros y si en última instancia hay maestros que acceden y otros que no pues entonces necesitamos presentarlo de esa manera mrs. fulana y mr. fulano dicen que está bien que la puedes apagar pero mrs. fulana no y eso hay que respetárselo pues eso son reglas y en la vida nosotros tenemos que seguir reglas algunas nos gustan algunas no pero es parte de vivir ¿verdad? de cómo nosotros nos desenvolvemos en la sociedad excelente tenemos una última pregunta y yo creo que con esta podemos cerrar ya la sesión de preguntas y la pregunta dice ¿cómo pueden ayudar a un adolescente a subir su autoestima? si nosotros vemos que es una dificultad marcada pues necesitamos identificamos varias cosas si decimos que hay problemas con autoestima ¿verdad? nosotros necesitamos identificar si es un asunto que requiere de una atención clínica ¿verdad? de un tratamiento de poder trabajar en terapia también necesitamos saber si el problema de autoestima es indicativo de una situación mayor ¿verdad? esto que pueda estar pasando alguna depresión algún 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 trauma que hayan experimentado así que necesitamos identificar si es autoestima por sí solo o si es el efecto de algo mayor que esté pasando pero obviamente cuando nosotros vamos a trabajar autoestima es enfatizarnos en evidencia ¿no? y cuando hablamos de evidencia es que lograr que este adolescente pueda ver características y cualidades propias que se pueden sustentar con evidencia y lo que digo es por ejemplo pues una cualidad que yo tengo es que soy líder ajá y cómo eres líder o nosotros identificarlo por ellos porque a veces puede ser difícil que ellos mismos lo identifiquen pero nosotros cuando mostramos evidencia y debatimos pensamientos intrusos los problemas de autoestima vienen como resultado de empezar a vernos de distintas maneras y de permitir que pensamientos intrusos o pensamientos negativos entren a nuestra mente y nos hagan ver cosas donde no las hay y nos hagan atacarnos así que nosotros necesitamos identificar qué pensamientos están fluyendo en esa mente que les lleva a pensar o a tener un concepto pobre sobre él o ella así que una vez identifiquemos esos pensamientos nosotros tenemos que debatirlos los tenemos que sustituir con pensamientos positivos pero para debatir un pensamiento nosotros tenemos que tener evidencia tenemos que decir esto no es así por esto por ejemplo todo el mundo me odia ajá tu mamá te odia no tu papá te odia no pues entonces no es todo el mundo o sea empezamos a debatir con evidencia con que a veces hacen generalizaciones y cuando lo podemos desmenuzar nos damos cuenta que yo le caigo mal a todo el mundo ajá esto tú tienes amigos sí quiénes son tú le caes mal a ellos ah pues no es a todo el mundo y entonces empezamos a debatir y después empezamos a educar como que pues uno no le tiene que caer bien a todo el mundo o sea hay gente a quien le vas a caer mal y eso no tiene nada que ver eso tiene que ver con las preferencias de otra persona no tiene que ver contigo y es ese tipo de dinámica que se da cuando trabajamos con autoestima pero es bien importante saber de dónde viene eso verdad si hubo algún evento precipitante y si hay algún trauma no resuelto si fue que alguien le dijo algo si fue que están pasando un momento de debilidad para saber también de dónde viene para atacar el evento estresor verdad o el evento precipitante y también los efectos de eso gracias doctora por las diferentes estrategias y contestaciones que nos ha brindado en la tarde de hoy yo quería agradecerle también al departamento de educación por ayudarnos con la promoción verdad y la integración de maestros para este taller no sé si usted quiera decir algo más antes de ir no agradecerle a ustedes por la oportunidad y a todos y todas los que estuvieron conectados invitarlos a que el martes que viene nos acompañen en el tema final verdad lo próximo que está en la serie de tres que es la tercera parte el proceso de duelo y cómo lidiar con las pérdidas durante la pandemia que será a esta misma hora a la una de la tarde y que esperamos que todos y todas puedan acompañarnos para culminar esta serie en efecto gracias por el recordatorio y hay varias gente preguntando sobre la presentación anterior a los que nos han escrito a través de las preguntas si no pudieron descargar el pdf anterior si nos escriben al email que tienen cuando les llega el recordatorio con gusto les contestamos y también hay gente preguntando si va a haber una grabación de esto disponible para más adelante y en efecto una vez culminemos con la tercera parte van a estar en nuestro website para que puedan volver sobre ellas habiendo dicho eso yo creo que entonces ya nos queda despedirnos hasta el martes que viene muchas gracias muchas gracias doctora y que pasen buenas tardes gracias buenas tardes y que pasen y que pasen